A ver, Alfa, ven, yo sé que me entiendes. Tienes que portarte bien y no puedes... ...porque si no te enojas. Entonces, no puedes tampoco quitar en la mañana tan fuerte porque entonces se vayas abajo, ¿ok? Tenemos que hablar. Buenas tardes, familia. Él es Alfa, yo soy Eli Corral y estamos felices de conectar contigo. De una vez déjanos like y si no te gusta, te lo llevas. ¿Cuántas veces hemos escuchado o creído que nuestro perro entiende todo lo que le decimos o le pedimos en español? ¿Y qué? ¿Los perros en Estados Unidos lo entienden en inglés? ¿Y los de Alemania en alemán? ¿Será que en sus genes traen el talento de ser políglotas? Claro que no. Vamos a romper este paradigma y explicar lo que realmente sucede. Comencemos explicando que nuestros amigos peludos son animales con miles de millones de años de evolución instintiva. Un instinto es una conducta inconsciente que se hereda genéticamente y por lo tanto no puede aprenderse. Repito, un instinto no puede aprenderse. ¿Cuál es el objetivo de un instinto? Sobrevivir y perpetuar la especie. Por lo tanto, instintos como la caza, el instinto sexual, el de manada, el de huida o el de defensa son instintos que ya vienen por default. Pero la capacidad para entendernos es una cosa completamente distinta y está más relacionada a su evolución cognitiva. Como dijo Charles Darwin, las especies que mejor se adapten a su entorno tendrán más posibilidades de sobrevivir. Y es por eso que nuestros perros han logrado convivir con nosotros durante muchos años. Por lo tanto, el entendernos no es parte de su genética ni de si es más inteligente o no. Es más bien una conducta aprendida porque saben que habrá una recompensa, ya sea caricia, comida, protección, algo. Y estas conductas las aprenden con base en nuestro lenguaje corporal y nuestro tono de voz. Si por ejemplo se hacen del baño adentro, ellos no entienden que está mal porque les digamos ¡Eso no se hace! ¡Hay que hacer afuera! Lo saben porque nosotros nos estresamos y le hablamos en un tono distinto que cuando jugamos. O si estamos comiendo y se nos queda viendo con su cara de ternura, no es porque se le antoje. Es porque ya aprendió que manipulándonos con esa conducta obtendrá alimento. Y aunque no nos guste escucharlo, sí, sí nos manipulan. Pero no es una manipulación con ego como lo hacemos los humanos. Porque su evolución emocional y cognitiva no les permite hacer las cosas porque nos quieren o porque quieran manipularnos. Y que Dios se apiade de nosotros. Es más, ni siquiera deberíamos llamarle manipulación, pero ellos aprenden a que si hacen las cosas de cierta manera van a lograr lo que quieren. Si hicieron algo que no te gusta y tú les estás ladrando enojado, seguramente no te van a pelar los dientes porque esto empeoraría la situación. Y lo que ellos quieren es que te calmes y vuelvas al estado donde los recompensas. Así que por eso aprendieron a que si se echan en un acto de sumisión, tal vez tú te vas a reír y vas a dejar esa energía atrás. Espera, Eli, ¿dijiste ladrar? Sí, es lo que ellos escuchan. Ladridos, aullidos, quejidos de presa. Ellos no entienden cuánto los queremos. Ellos sienten nuestra energía en consecuencia. Ahí te van unos ejemplos. ¡Alfa, ven! ¡Que vengas! ¡No te vayas para allá! ¡Woo! 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 Eso va a estar muy chistoso. Ni modo, no tengo que explicar. Y por eso no viene, porque solamente escucha ladridos con energía estresada. Por eso mejor se aleja. Un simple, ven, funciona mejor. ¡Ay, pobrecito Alfa! Se va a quedar solito y sin nosotros toda la tarde. ¡Iu! 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 Él simplemente escuchará chillidos y pensará que algo malo está pasando. Él no va a entender lo que le estamos diciendo. Así que tanto si queremos cambiar un mal hábito en nuestro perro o conservar uno bueno, es muy importante pensar y ser consciente de nuestro lenguaje corporal y nuestro tono de voz. Así que apliquemos este microcambio y en lugar de decir ¡Shh! ¡No, no ladres! ¡Cálmate! ¡Shh! A un contundente, ¡no! O de un ¡Ay, déjame ponerte tu collar! ¡Espérate! A un simple, ¡quieto! Para cerrar este capítulo, familiares, resumamos. Los perros no entienden palabras, solo entienden tonos y energía. El mejor idioma para ellos es nuestro lenguaje corporal, así que seamos más asertivos en lo que queremos comunicarles y logremos una convivencia más feliz. Gracias por coincidir. Suscríbete y activa la campanita, porque todos los viernes tenemos que hablar. Posdata, ser constantes en la manera en la que nos comunicamos nos abrirá la mente a las señales claras que ellos nos dan para poderlos comprender. No es telepatía, es energía. ¡Ay, qué coquitito! Sí, sí, pero tienes que poner otra cara. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero! ¿Cómo le hacen los perros? ¿Cómo le hacen? ¡Ay, qué coisa tan bonita se portó! ¡Buenas tardes, familia! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.